... ...en los unos de club vuelve a rubricar en la madrinal del pasado domingo... ...su buen estado de forma consiguiendo un nuevo triunfo ante el Webar... ...por dos tantos a cero, gran partido en líneas generales... ...que demuestra una gran mejoría y buenas sensaciones... ...el equipo de Agustín Núñez pudo anotar más goles ante un rival... ...que no dispuso de ninguna ocasión en todo el choque... ...son tres puntos más para el conjunto de la Villa de Ucal... ...que les vale para sentarse en la zona media... ...de nuevo el bote volvió a salir como un vendaval... ...Doblas y Antoñito en los primeros instantes... ...inquietaron la defensa visitante con dos buenas oportunidades... ...los rojillos se encerraban al equipo contrario... ...a base de entradas por bandas y jugadores... ...que llegaban desde la segunda línea... ...en el minuto nueve Juanma mandó una falta al larguero... ...el media punta volvía al once y su aportación fue buena... ...ya que dio mayor criterio en el centro del campo y en el último pase... ...en el 18 Pachón pudo abrir la lata... ...pero su remate de cabeza a saque de esquina se estrelló en el larguero... ...acto seguido, mismo guión... ...Juanma bota un gran córner y ahora Doblas no fallaba... ...sensacional estado de forma del reconvertido centrocampista... ...que marca por segunda semana consecutiva... ...esta vez de cabeza... ...la pizarra de Agustín Núñez vuelve a funcionar... ...y da un gol más a balón parado... ...con este marcador... ...el dominio y las ocasiones sólo tenían un solo color... ...el rojo de los una... ...antes del descanso en el 40... ...Paló finalizaba una gran jugada personal... ...donde el punta primero dejó sentado a cava... ...y luego batió con un disparo raso al metal jarafeño... ...la reanudación a pesar del marcador... ...siguió igual que el primer acto a Antoñito... ...nada más comenzar pudo firmar la sentencia... ...pero se le nubló la visión ante Macías... ...Mollita que había entrado en el descanso... ...dio electricidad en los últimos metros... ...y de él vino otra clara ocasión... ...que Macías se lucía salvando a su equipo del tercero... ...el carrusel de fútbol vertical del bote... ...siguió y no paró durante todo el choque... ...solamente faltó más puntería en los últimos metros... ...a modo de resumen el bote vence... ...y cada fin de semana convence más al respetable... ...que ve la mejoría del equipo... ...y que si es capaz de sacar algo positivo... ...en el próximo encuentro frente al algabeño... ...comenzará a soñar. ¡Gracias!